saluditos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un aviso sobre la nueva bonificación de puntos de honor que habrá en el juego mandaron un aviso en el disco de war robots oficial y bueno aquí se los voy a mostrar y también en este vídeo vamos a tener el sorteo activo por 7 aramis armas ligeras y bueno pues vamos allá chicos les voy a mostrar el aviso del anuncio y se los voy a traducir como podrán ver pues ahí está resaltado en azul y nos dice estamos redistribuyendo los pagos de puntos de honor entre diferentes categorías de honor para desalentar el cultivo pasivo de recursos todas las ligas ahora recibirán significativamente menos honor por simplemente participar en la batalla al mismo tiempo conseguir asistencias y desplegar titanes aportará mucho más honor que antes esta actualización no afectará los ingresos de plata de un jugador promedio que contribuya activamente a la victoria de su equipo por otro lado diversas técnicas de agricultura pasiva serán muchos menos gratificantes aunque bueno pues en pocas palabras el sistema de puntos de honor se cambia ya por el simple hecho de participar va a haber menos puntos de partida pero si hacemos asistencia y desplegamos titanes vamos a tener mucho más puntos de honor eso es el resumen chicos y bueno pues ahora vamos a el sorteo como ya sabrán en todos los vídeos siempre les voy a pedir aquí sus datos este el directo vamos a seleccionar a los ganadores en un directo posterior a este vídeo entonces pues aquí está el arma aramis una arma de energía distancia de 350 metros aquí está y bueno van a poner su id su plataforma la liga en la que están y en qué robot van a equipar el arma vale y pues eso sería todo chicos este ya en directo vamos a seleccionar los ganadores de manera aleatoria yo creo que va a ser de diferentes dinámicas a lo mejor el primero lo sacamos de los comentarios de este vídeo el siguiente no sé metemos algunos a la ruleta y damos un arma y así sucesivamente vamos a hacer diferentes dinámicas y pues estén pendientes recuerden que yo doy prioridad a la gente que está en los directos también damos premios a gente que pues no puede estar siempre los directos pero ya mañana mañana anunciamos a los ganadores y los seleccionamos en un en vivo ok bueno chicos suerte a todos los participantes recuerden que tenemos directos de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche no olviden que deben de estar suscritos para poder participar dejar su like en este vídeo y su comentario con sus datos suerte a todos y nos vemos en batalla adiós